de la bandera donde aún se mantienen los jóvenes en la concentración Trabucaso 2020. Desde tempranas horas de la mañana se lleva a cabo en ese espacio exigiendo a las autoridades una explicación luego de la suspensión de las elecciones del pasado 16 de febrero. Exigiendo que el respeto a la democracia. Los jóvenes con pancartas en mano, con signas en pleno sol, con sombrilla en mano continúan la manifestación exiguiendo una explicación al gobierno. Diversos artistas ya han pasado por la tarima principal de esta actividad. Merenguero como Eddie Herrera, los hermanos Rosario, Miriam Cruz. También estuvo por acá Rita Indiana, Milagros, Germán y otras importantes figuras del medio que se han unido para elevar su voz a exigir democracia, a exigir respeto a la constitución, a exigir elecciones claras. Las pancartas llaman la atención y es la versatilidad que han tenido los jóvenes y la creatividad para componer sus frases alusivas, para protestar con cacerolas, con banderas, con consignas, diciendo todo lo que quieren expresar al gobierno ante su descontento con la situación actual que vive la República Dominicana. La actividad que inició a las 11 de la mañana formalmente ha tenido una aceptación y aún los ciudadanos continúan llegando aquí a la Plaza de la Bandera desde distintas zonas del país. San Francisco de Macorís, Santiago, La Vega, Moca, Monte Cristi, San Juan de la Maguana, San Cristóbal, en fin, las diversas provincias del país también se unen a esta manifestación pacífica hoy, precisamente cuando se cumple 176 aniversario de la independencia nacional. A ustedes continúen en sintonía, que nosotros continuamos llevando todas las incidencias, todo lo que acontece desde la Plaza de la Bandera, un día histórico para la República Dominicana. Gracias a Joan y Paulino desde la Plaza de la Bandera, gracias a Vladimir Paula.